Existe un árbol de habilidades en Dragon Ball Kakarot y ya se saben más detalles de esto, así que pon mucha atención. Espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Mírala ahora porque de lunes a viernes a las 6pm hora del centro de México estaremos transmitiendo en vivo desde Twitch, juegos de terror, Dragon Ball, reacciones y mucho más. El enlace está en la descripción, pulsa en el botón de seguir, es un corazón, no te lo pierdas. Invitado especial Babidi. Los espero granujas. Sí amigos suscríbete, suscríbete y deja tu me gusta, por favor deja tu me gusta para saber que existes, también comenta. Si no sabes qué comentar comenta el guerrero Goku, pero te recomiendo ver el video y comentar algo con respecto al video ya que esos comentarios los valoro mucho más. Los quiero de cualquier forma como comenten. Y bueno, como escuchaste, hay una nueva forma de desbloquear habilidades y este es el árbol de habilidades de Dragon Ball Kakarot. Quiero dejar muy claro que esta no es la única forma de desbloquear habilidades. Otra de las formas de desbloquear habilidades es mediante los entrenamientos probablemente. Y otra forma de desbloquear habilidades es pasando el modo historia. Pero como ya revelaron bastantes datos del árbol de habilidades, tengo que hacer este video para que lo vayas entendiendo. Para los que no sepan qué es un árbol de habilidades, les voy a leer la definición. Es un conjunto de habilidades o perks. Si no sabes qué es un perk, más tarde en este mismo video te voy a explicar que el jugador puede ganar o desbloquear a medida que progresa en el juego. Normalmente mediante la consecución de una cantidad determinada de puntos de experiencia o equivalente. Se denomina árbol ya que por lo general las distintas habilidades están ramificadas de manera que hay distintos caminos a seguir. Y ciertas habilidades son accesibles a través del desbloqueo de otras habilidades superiores o principales. La forma en que iremos desbloqueando las habilidades del árbol de habilidades, válgame la redundancia, será utilizando las esferas de colores que aparecen por todo el mapa. Tendremos que ir recolectando esas esferas y con esas esferas iremos desbloqueando las habilidades. Como ya te habrás dado cuenta, hay esferas de diferentes colores. Yo he visto de color rojo, pero también he visto de color verde. Creo que también hemos visto de color azul. Y en el gameplay de Vegeta se ve una rara que se ve como que con un aspecto diferente, más elaborado. Que parece ser un tipo de esfera diferente. Entonces parece ser que habrá varios tipos de esferas que nos servirán para desbloquear estas habilidades. Que a lo que dijeron en la entrevista serán habilidades pasivas. Las habilidades pasivas son las únicas que están confirmadas para el árbol de habilidades. De momento todavía no sabemos si habrá habilidades que no sean pasivas dentro del árbol de habilidades. Pero para los que no sepan que es una habilidad pasiva les voy a leer la definición. Un efecto pasivo es un efecto que se aplica como parte de una acción más grande o automáticamente a lo largo del juego. Son bonus adicionales, algunos aplicados de manera completamente automática. Mientras que otros requieren de una acción para ser activados. En este caso puede ser que tu ataque aumente, que tu velocidad aumente, que tu defensa aumente. O incluso cosas que involucren habilidades como el Kamehameha. A partir de ahora tu Kamehameha será más grande. Esa puede ser una habilidad pasiva. A partir de ahora tu Kamehameha va a desintegrar a tus enemigos. Ahora tus combos van a ser más largos. Algo por el estilo. Las primeras cosas que se desbloquean en los árboles de habilidades son cosas pequeñitas. Pero siempre lo último que se desbloquea es algo tremendo. ¿Ok? Entonces ya veremos que es lo más especial o espectacular que se puede desbloquear en el árbol de habilidades. Supongo que le pusieron mucho empeño porque ya vimos que a todo lo que han metido en Dragon Ball Kakarot le han puesto mucho empeño. Este árbol de habilidades va a tener mucha, mucha relevancia. Sobre todo si esto implica que habrá niveles de dificultad. Seguramente como en todos los juegos, Acción RPG habrá un nivel extremo. Generalmente hay difícil y uno que es todavía superior al difícil. Así que probablemente en ese sentido lo vayamos a necesitar muchísimo. Y sobre todo porque las cosas más difíciles de desbloquear siempre dan algo gigantesco. Algo que realmente vale la pena. Probablemente algo visualmente muy atractivo también. Todavía no sabemos qué es lo que va a desbloquear el árbol de habilidades. Pero sabemos por fin para qué sirven las esferas esas que estaban volando por ahí. No sabíamos muy bien para qué servían esas esferas. Creíamos que eran solo coleccionables, pero no. Esto también te ayudará a desbloquear habilidades interesantes. Ahora, ya hablamos del árbol de habilidades. Quiero profundizar un poco más en la velocidad. Como muchos de ustedes saben, en Dragon Ball Kakarot la velocidad aumenta a medida que subes de nivel. O a medida que te haces más poderoso, tu velocidad aumenta. Si no has visto el video que subí con respecto a eso, lo vas a ver al final del video. Aparece ahí cuatro videos y en uno de esos está el de la velocidad. Se llama una nueva función. Dice la carátula, la miniatura. Dice una nueva función. Ahí le debes de pulsar para que veas a qué me estoy refiriendo. Pero resulta que podrá aumentar tu velocidad a medida que subes de nivel. Ya vimos qué tan veloz serás al nivel 40. Incluso al nivel 50 con Gohan Super Saiyan Fase 2. Y la velocidad te aumenta un montón de cosas. Que realmente no se me entiende a veces en el otro video que es lo que te aumenta. Pero lo que te aumenta es la forma en que esquivas, la forma en que atacas. O sea, tus combos, la cantidad de golpes que lanzas es mucho más rápida a medida que subes de nivel. Lanzas más golpes y más rápidamente a medida que subes de nivel. Y también la velocidad en que vuelas por el mundo libre de Dragon Ball Kakarot aumenta cuando subes de nivel. Lo acabo de confirmar, esto me lo dijo un suscriptor, yo no lo había notado. Pero si comparan la velocidad de Vegeta con la velocidad de Goku, hay un gran cambio. Vegeta vuela muy rápido. Y realmente ese no es el máximo nivel, o sea que podremos volar todavía más rápido. En ningún otro juego de Dragon Ball tu velocidad aumenta según lo fuerte que te estás poniendo. Aunque en Dragon Ball Budukai Tenkaichi 3 hay algo parecido con las transformaciones. Cuando te transformas, los personajes aumentan su velocidad. Y eso es algo que hoy en día en los juegos de Dragon Ball ya no se ve. O al menos si pasa no se nota, no se nota para nada. Y en el caso de Dragon Ball Kakarot pues sí se nota bastante. Y creo que las imágenes hablan por sí solas. Compara a Goku volando y también a Vegeta volando. O compáralos golpeando también, mientras golpean o mientras esquivan. Y se nota bastante. Ahora compara a Vegeta y a Gohan. Y se nota también que Gohan ahora es más rápido que Vegeta. ¿Ok? Entonces, hemos visto que a medida que subes de nivel en Dragon Ball Kakarot, la velocidad aumenta. Y eso es una preciosidad. Porque es un juego de subir de nivel. ¿Ok? Aparentemente, y a lo que hemos visto, parece ser que transformarte en Super Saiyajin también te ayuda a mejorar esta característica. Por obvias razones. Está claro que un personaje transformado en Super Saiyajin va a ser más rápido que alguien en estado base. Y lo vemos. Parece ser que con Gohan, aunque todavía no lo hemos visto claramente, tenemos que ver una comparativa de Vegeta transformado y de Vegeta sin transformarse. Cuando la haya, podremos hacer esto. ¿Ok? Pero de momento todavía no podemos asegurar que esto que acabo de decir es cierto. Porque vemos a Gohan que es efectivamente mucho más rápido que Vegeta a la hora de atacar y también a la hora de esquivar. Pero no sabemos si es por su nivel o por su transformación. Hay que esperar a ver cuando ya tengamos la oportunidad de verlos transformados. Por otro lado, la aceptación de Dragon Ball Kakarot ha aumentado significativamente después del gameplay de Vegeta. Les voy a decir que estoy muy contento de darme cuenta de que ustedes al fin abrieron los ojos y conocieron la maravilla que es Dragon Ball Kakarot. Hacía demasiados años que no veía a la gente tan contenta con un videojuego de Dragon Ball. Y eso que Xenoverse 1 les trajo de vuelta la esperanza, aunque la esperanza bajó con Xenoverse 2 ya que no lo mejoraron nada y pues la gente ya volvió a creer que no le daban la importancia a un videojuego de Dragon Ball que se necesitaba. Entonces por fin tenemos la importancia en este juego. Le tomaron importancia muchas cosas que necesitábamos, que queríamos. Y ahora te lo dejo muy claro amigo, Dragon Ball Kakarot puede ser el mejor juego de Dragon Ball de la historia. Sin ninguna duda para mí ya lo es, pero sé que algunos de ustedes tienen la duda aún. Por eso es que te voy a decir que falta mucho por revelar. Si el juego ya te enamoró como a mí, como a muchas personas, todavía no es todo. No es todo lo que vamos a ver, faltan un montón de cosas por revelar. Y de hecho, el 18 o el 20 de este mes tendremos los escaneos de la revista V-Jumps y seguramente vendrá más información de Dragon Ball Kakarot. Probablemente hablándonos un poquito más del modo entrenamiento o no sé de qué nos vayan a hablar, pero vamos a tener información de Dragon Ball Kakarot sí o sí. Porque promocionaron mucho la revista V-Jumps en el evento que vimos donde revelaron el gameplay de Vegeta. Ahora, hay que dejar claro también que este gameplay cambió muchas cosas, en serio cambió tantas cosas. Sabemos que la velocidad aumentó incluso al volar por el mapa, eso no me lo esperaba. O sea que al final terminaremos volando a toda velocidad. No quiero ni imaginarme lo rápido que vamos a acabar volando. Cuando estemos transformados en Super Saiyajin Fase 3 y seamos nivel 100, realmente sería espectacular. Y hay una cosa que descubrí, que probablemente pondrá una sonrisa enorme en muchos de ustedes, pero eso lo voy a subir hasta el día de mañana o pasado mañana. Así que suscríbanse. Suscríbanse porque todavía hay muchos detalles de Dragon Ball Kakarot que estamos a punto de conocer. Yo sé que muchos de ustedes ya se enamoraron amigos, yo sé. Han cambiado las cosas, ¿verdad? Hay que tomar mucha importancia en el tema de la velocidad. Te lo digo claro porque los combates entre más veloces, más emocionantes son. Entre más veloces, más emocionantes son. Y créeme, se nota una gran diferencia en un combate rápido que en un combate lento. Por eso al principio no muchos estaban convencidos con Dragon Ball Kakarot porque veían que Goku se movía algo lento. Y ahora te das cuenta de que pues aumentó la velocidad mucho. Del nivel 5 al nivel, o creo que era 10 o 5, no me acuerdo. Del nivel 5 o nivel 10 al nivel 40, los combates son mucho más rápidos tanto al atacar como al defender. Y ahora vuelas más rápido por el mapa. Y eso le da realismo al sentido de que te estás volviendo más fuerte. Por lo tanto te estás volviendo más rápido. En otros juegos de Dragon Ball de subir de nivel no pasa eso. En Xenoverse 2 no pasa eso. Tu personaje puede llegar a nivel 100 y va a seguir volando igual de lento que como volaba en el nivel 1. Realmente estoy sorprendido de la cantidad de cosas que yo subí en videos de ideas para Xenoverse 3. Que aparecen dentro de Dragon Ball Kakarot. Esas ideas no eran todas mías. Un montón de esas ideas ustedes me las mandaban y yo las ponía en el video. Tenemos el aumento de la velocidad que lo hice en alguna idea de Dragon Ball Xenoverse 3. Tenemos la defensa que existe. Aquí tanto defensa cuerpo a cuerpo como defensa a ataques ki. Así que se cumplió todavía mejor de lo que pedíamos. También se cumplió el choque de poderes. Tenemos choques de poderes en Dragon Ball Kakarot. Se ha cumplido la mejor destrucción de escenario. Se ha cumplido la mejora de gráficos. Se ha cumplido también lo de los mapas amplios y gigantescos. Se ha cumplido. De hecho en ideas para Dragon Ball Xenoverse 3. Yo pedía que quería ir de la casa de Bulma a la casa de Goku volando. Aquí se puede. Puedes irte volando hasta allá. Puedes explorar por todos lados. Se cumplió. Eso es lo que necesitábamos para un juego de Dragon Ball. Era lo que realmente queríamos. Un juego que nos diera tantas libertades. Tan vivo. Tan precioso como es Dragon Ball Kakarot. Porque está lleno de vida. Los árboles. Se mueven las hojas. Se mueven los arbustos. Hay un montón de cosas por hacer. Realmente estoy con la boca abierta. Porque cada día salen más cosas por hacer en Dragon Ball Kakarot. Además de eso. También tenemos un montón de cosas por recolectar. Tenemos un montón de detalles en el modo historia. Cosas que nunca se habían visto. O que hace mucho tiempo no metían en un videojuego de Dragon Ball. Por lo tanto. La evolución es súper clara. Realmente hay una escena donde vemos a Bulma cargando a Trunks Bebé. Y eso no salía desde hace un montón de años en Goku Legacy 2. Creo que así se llama el juego. En ese vimos a Bulma. Pero si comparamos gráficamente ese juego. Es como comparar el Mario Bros. 1 con el Mario Odyssey. O sea, es una gran diferencia gráfica. Lo otro es como ver el Mario 1 literalmente. Son gráficos muy muy inferiores de la Game Boy Advance. Y pues realmente al fin. Al fin tenemos algo digno de lo que queríamos. Un juego que al fin nos muestra todos esos detalles de la serie. Y todavía no vemos todo. O sea, el juego es perfecto. Así como con lo que hemos visto es perfecto. Bueno, es un decir perfecto. Porque perfecto no existe en ningún juego. ¿Qué cosas le faltan por agregar que todavía no sabemos? La destrucción de la ropa en batallas. Eso no lo hemos visto. ¿Que puede estar? Claro que puede estar. Pero no lo sabemos. Y la sangre. La sangre. Yo sé que muchos de ustedes quieren que el juego tenga sangre. Lo veo muy difícil. Pero no imposible. Ya que en algunos juegos de Naruto. Puedes activar la sangre. Aunque no sé. Porque quieren que el juego sea también para niños. Y en Japón una gota de sangre probablemente implique que el juego ya no es para niños. Es molesto. Claro que sí. Pero no me voy a morir. Si no agregan sangre no me voy a morir tampoco. Porque la suma de todo lo que ya es Dragon Ball Kakarot es muy grande. Es difícil opacarlo. De hecho ya con lo que tiene supera a un montón de juegos de Dragon Ball por mucho. Seguramente va a estar esa opción. Francamente creo que sí estará la opción de sangre sí. Aunque tampoco esperen litros de sangre. Va a ser como Fighters o como Xenoverse 2. La misma cantidad de sangre. Poca. Muy poquita. Pero va a estar. No vas a ver la escena donde algún personaje vomita sangre. No. Pero seguramente veremos algunas manchas de sangre. Como las hemos visto en los juegos de Dragon Ball que han salido. Eso sí. Así que no se preocupen tanto por eso. Igual si no sale sangre pues espero que alguien ponga mod para poner sangre en la versión de PC. Me encantaría. Realmente yo me lo voy a comprar tanto en la versión de PC como en la versión de Xbox One X. ¿Por qué? Porque Playstation no creo que dé la talla. Vi el gameplay de Vegeta. Está grabado en Playstation. No sabemos si en Pro o si Playstation normal. No sé. Pero tiene como que unos pequeños bajones de frames. Generalmente lo arreglan. Pero es mejor lo otro para estar seguros de la potencia pues Xbox One X y PC. Ya que mi PC pues sí podría hacerme jugar en los mejores gráficos. Sin embargo habrá que esperar. Habrá que esperar a ver que también salen las versiones de Playstation. Playstation y todo eso. Por cierto hay un área de comunidad dentro de Dragon Ball Kakarot. Estoy seguro de que la han visto. Muchos de ustedes. Al pausarle aparece un área de comunidad. ¿Por qué? ¿Para qué servirá esa área de comunidad? Está en Playstation 4 y también en Xbox. Le pausas y dice comunidad en el menú de pausa. ¿Qué cosas podrá compartir la comunidad ahí? ¿Fotos? Puede ser. ¿O acaso podremos crear misiones? ¿O qué será esto? O sea, se han hecho muy populares los juegos en Japón de crear cosas, crear misiones en este caso. Como el Zelda que nos va a permitir crear calabozos y el Mario Maker que nos va a, nos permite crear misiones. ¿Será acaso que ellos pretenden dejar que la gente pueda crear sus misiones? Sería interesante. Le daría mucha vida al juego. Yo creo que diario ver retos al estilo de lo difíciles que son en Mario Maker, por ejemplo. Ver retos y hacerlos sería precioso. Esto te daría más profundidad del juego, más entretenimiento. Creo que sería muy bonito que nos dieran la oportunidad de crear misiones. Y poner la dificultad que nosotros queramos, obviamente. Para poder hacer entretenido el juego aún más. ¿Qué es lo que tú crees que significa esa área de comunidad? ¿Crees que sirva para compartir fotos nada más? ¿O crees que le permitan a la gente crear misiones? Yo creo que sería una jugada muy buena el hecho de permitirle a la gente crear misiones. Aunque sería muy difícil de implementar, no lo sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podrá hacer esa área de comunidad? Bueno amigos, creo, creo que por hoy sería todo. Hemos hablado bastante de Dragon Ball Kakarot. Un juego como ningún otro de Dragon Ball. No existe otro juego de Dragon Ball que te ofrezca lo que te ofrece Dragon Ball Kakarot. No hay, no existe. Ojalá existiera y así no tendría tantas ganas de jugarlo. Porque realmente no hay nada, no existe ningún juego de Dragon Ball que me quite esas ganas de querer jugar Dragon Ball Kakarot de aquí a que salga. Estoy deseándolo, lo necesito, necesito Dragon Ball Kakarot. Y lo difícil es que pues faltan todavía algunos meses para verlo. Tal vez no son tantos meses ya, ya estamos cerca. Pero aún así, ah, lo necesito ya. Porque sé que es un antes y un después en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball. En pantalla están apareciendo cuatro videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video, escoge un video.